Serie de videos de ayuda para la subvención de estabilización de cuidado infantil. ¿Cómo completar el paso 8 de la solicitud? El paso 8, o las certificaciones de los proveedores, es el último paso en la solicitud para la subvención. Este paso le proporciona los términos, las condiciones y los acuerdos de la certificación final para recibir los fondos de la subvención. Asegúrese de leer detenidamente cada certificación. Desplácese hacia abajo en la página. Haga clic y seleccione Sí o no para la pregunta, ¿Es usted un proveedor de Head Start, Early Head Start o Pre-Kindergarten financiado por el Estado? Si selecciona Sí, aparecerá una certificación adicional. A continuación, escriba su nombre legal completo, como la persona autorizada para completar la solicitud. Antes de hacer clic en Submit o Enviar, asegúrese de que no sea necesario realizar modificaciones adicionales. Una vez que se envíe la solicitud, no se la podrá evitar y solo se podrá retirarla por completo. Haga clic en el botón Submit o Enviar para enviar su solicitud de subvención. Felicidades, ha completado el proceso de solicitud de estabilización de cuidado infantil del Estado de Nueva York. En la página de confirmación de envío de la solicitud para la subvención, asegúrese de tomar nota y escribir el número de la solicitud. Haga clic en el botón Download PDF o Descargar para guardar una copia de la solicitud en su computadora. El PDF se abrirá y usted podrá elegir ya sea imprimir o guardar una copia en su computadora. Además, usted recibirá una confirmación de la aprobación enviada a su dirección de correo electrónico. El asunto o Subject indicado en el correo electrónico que recibirá será Your Child Care Stabilization Grant Application Has Been Approved o su solicitud de subvención de estabilización de cuidado infantil ha sido aprobada. El correo electrónico incluirá la fecha de envío de su solicitud y recursos útiles. Salga de la aplicación haciendo clic en Back to Home o Regreso a Inicio. Volverá a la pantalla de elegibilidad de la subvención. Aquí puede ver el estado de su solicitud enviada y acceder a la información de la solicitud enviada en cualquier momento. Regrese a esta página haciendo clic en el menú desplegable para elegir una solicitud existente, seguido del botón Next o Siguiente, en la página de verificación del proveedor.